¡Suscríbete! ...tenés que tener en cuenta a la hora de sacar un crédito. Las líneas que hay, las diferentes opciones. Te prometo todos los secretos. ¿Viste la letra chica? ¿Es de cumplir cuando promete? No, yo siempre cumplo. Excelente. Es lo que estamos buscando en una columnista de verdad. Entonces, de eso estaremos hablando en un ratito. Pero en un ratito, ya mismo, Elio va a estar hablando de un trabajo impecable... ...que ha hecho una vez más la gente de la Nación Data. ¿Es así, Elio? Exactamente. Por eso estamos aquí con Carolina Ávita de LN Data. ¿Cómo estás, Caro? Muy bien. ¿Todo bien? Tenemos aquí en pantalla un simulador de créditos hipotecarios. Vamos a hacer, en este momento vamos a simular que nosotras queremos sacar un crédito hipotecario... ...para que nos diga, este simular, ¿qué es lo que nos dice, Caro? Bueno, es una herramienta que está pensada para que, en base al sueldo... ...te da las opciones que todos los bancos tienen para vos. El monto máximo que te puede dar cada banco según tu situación económica. Perfecto. Yo le pongo mi sueldo, le pongo mi edad y ¿para qué quiero esa vivienda? ...y me va a decir el monto máximo que me da cada uno de los bancos. Perfecto. Sí, eso. Dale, perfecto. ¿Jugamos? Dale, jugamos. Probemos la realidad, ¿no? A ver, ingresamos un salario neto mensual de 30.000 pesos. Puede ser de uno o más titulares. Sí. Perfecto. Una edad de 30 años. ¿Es un promedio de edad que estamos poniendo? Sí, es un promedio, sí. Dale, perfecto. Después podés seleccionar entre vivienda único o permanente, que sería la primera propiedad que tendrías. Perfecto. O si querés una segunda propiedad. Una segunda vivienda. Muy bien. También es importante recordar que el crédito a otorgar será entre el 60 y el 80% del valor de la propiedad. O sea, lo que te va a dar, los resultados no son el valor de la propiedad, sino que es el crédito. Perfecto. Porque nunca un crédito hipotecario te da el 100% del valor de la propiedad. Siempre tenés que tener algo de ahorro y después te dan el resto. En este caso sería el 60 o el 80 según cada banco. Así es. Muy bien. ¿Vamos a hacer el cálculo? Ahí está. Dale. Ahí está. Bueno, acá es importante ver que tenés la opción de modificar el plazo. Bien. En esta situación con 30 años, tu máximo puede ser un plazo de 30 años. Uno lo puede elegir. Suponemos que lo dejamos en 20. Dale. Ahora te vamos, si descendemos un poco, ahí encontrás los resultados. Que los podés ordenar por tasa, cuota, monto y podés elegir la inflación con la que vos querés. Bueno, eso es clave porque según eso uno tendría un escenario más optimista, moderado o, ¿no? Pesimista. Pesimista. Ahí está. A ordenar por monto, ahí te lo mostraban. Filtrar por líneas subas, líneas tasa mixta y también elegir la inflación. Optimista, moderada y pesimista. En este caso estamos hablando de una inflación moderada. Sí, de un 21,20 empezando el primer año y la pesimista comienza con una inflación del 29,20. Perfecto. En este caso, en la moderada, en el caso del escenario moderado, nos dicen las líneas subas del Nación con cuenta sueldo. Sí. Después podés ver todas las opciones de todos los bancos. Por ejemplo, esta es la primera que te tira porque la tasa es la menor y te da un monto de 1.400.000 pesos. Perfecto. Vos si ves cuotas, acá podés ver el comportamiento de la cuota, cómo crece. De la cuota 1 a la cuota 36. Ah, perfecto. ¿Por qué la 36? Sí, ¿por qué? Porque es el tercer año. Nosotros proyectamos inflación hasta tres años, que es lo que podemos hacer. Si no, estaríamos haciendo futurología, ¿no? Es muy difícil. Está bien, perfecto. Y te da también el saldo de capital. O sea, después de esos tres años, ¿cuánto es el saldo que te falta pagar? Perfecto. Que también se ajuste a inflación y eso es importante aclarar. O sea, vos el crédito lo sacás en uvas. Sí. Tus cuotas son en uvas y tus saldos siguen quedando en uvas. Bien. Entonces, siempre es importante estar atento al valor de uva en ese momento. En ese momento que se ajusta por inflación. Exacto. Por eso hablamos de la inflación. En este caso, por ejemplo, el Banco Nación nos daría un monto máximo de 1.400.959 pesos, que es un equivalente a 71.151 uvas. Vamos a hablar de eso un ratito con Carlos Quiroga para que nos lo explique. ¿Podés editar el monto? Sí. A ver. Si no querés tanto, lo podés bajar y se te calcula. Entonces, en ese caso... Ah, perfecto. Ahí me está bajando el monto porque yo no quiero un millón de pesos, quiero 700.000 pesos. Eso es lo que me falta para llegar o para acceder. A tu propiedad. Y puedo bajarlo. Y lo que queda claro, entonces, es que el valor de mi primera cuota es de 4.376 pesos. Exacto. ¿No? Sí. Perfecto. Bueno, este en el caso moderado, escenario moderado. Después seguimos con el Banco Macro, en este caso. Bueno, y... Después están los créditos de línea de tasa mixta, que lo podés encontrar más al final de todas las propuestas, porque, por supuesto, la cuota más baja siempre va a ser el que está justo en inflación, que te permite acceder con una cuota baja. Pero también están los créditos de tasa mixta, que lo que tienen interesante es que tienen una tasa los primeros años, por ejemplo, 3 años, y después varía. Perfecto. Acá está la línea de tasa mixta. Entonces, si vos ves ver cuotas, la primera cuota y la número 36 es igual. ¿Por qué? Porque no varía la tasa. Ah, perfecto. Después, a partir del tercer año, varía la tasa y empezás a pagar una cuota más elevada. Pero el monto se disminuye, porque el monto no está sujeto a inflación, en este caso. Perfecto. A ver, para que lo entendamos bien. Entonces, las líneas de crédito de tasa mixta, lo que indican es que yo tengo una tasa fija los primeros 3 años y después una tasa variable. Exacto. ¿No? Sí. Por eso, aquí, bueno, en este caso, como estamos calculando los 3 años, vamos a calcular siempre la tasa fija. Claro. ¿No? Sí, los 3 años siempre la tasa fija, pero ahí ves, el saldo capital es menor. Claro. Eso es importante declarar, que son diferentes créditos que apuntan a diferentes personas con situaciones, si querés acceder a una cuota baja, vas a tener que ir a un UBA, pero tenés que tener trabajo asegurado, porque te estás comprometiendo con un porcentaje de tu sueldo todos los meses. Claro, tal cual. Bueno, en todos los casos, lo que pasa es que una tasa fija te da más tranquilidad, por ahí te apretás un poquitito más, al principio, pero después te da más tranquilidad, ¿no? Ahora, también veía recién interesante, cuando íbamos pasando a los diferentes bancos, que, bueno, aquí mismo lo dice el provincia, ¿no? Con cuenta sueldo, porque es diferente, ¿no? Sí. Si tenés la cuenta sueldo en este banco, en el Itaúl, provincia cual sea, y si no la tenés, tenés un beneficio más. Hay tasas diferenciales, por supuesto. La herramienta también tiene la posibilidad, en algunos casos, que quisieron participar, de la herramienta de contactar al banco, llenando un formulario y enviando los datos. Perfecto. Bueno, muy bien. Lo que podemos hacer, entonces, ahora, último pedido que hacemos es probar lo mismo que acabamos de hacer, pero en vez de tener un escenario moderado, que es lo que hemos probado recién, vamos a ponerle un escenario pesimista, porque la gente siempre, realmente, cuando vos sacó un crédito, decís... Tiene miedo. Claro, tenés miedo. En realidad es uno de los principales factores, ¿no? El miedo, que es lo que te traba. Pero lo cierto es que el crédito ha vuelto a la Argentina, y bueno, y es una buena opción. Entonces, en este caso es todo lo mismo, pero en este vamos a elegir una inflación pesimista. Muy bien. A ver, ¿cómo variaría? Bueno, con 8.300, en ver cuotas, vas a ver cómo cambia la cuota, porque la inflación te afecta la cuota 36, no en la primera. Perfecto. Y te va a 14.487, no nos vamos a acordar el ejemplo anterior, pero si probás la calculadora en la compu, vas a ver que hay mucha diferencia. Bueno, perfecto. Sí, claro, hay una gran diferencia. Pero igual, ahora vamos a ver, porque también me parece interesante, Caro, lo que se plantea. Planteamos la cuota en pesos, o el monto máximo en pesos, y en uvas también. Bueno, ¿cuánto equivale, qué cantidad de pesos, cuántas uvas son tantos pesos? De eso vamos a hablar ahora con Carlita Queroa. Es muy bueno lo que han hecho en el Enedata, como siempre. Muchas gracias, Caro. No, por favor. Bueno, un placer. Y de aquí me voy por atrás. Lo vi prestando mucha atención a Víctor, lo vi con Lapicera y Birome haciendo cálculos. Víctor, ¿te interesa? Me interesa mucho, me impactó, la verdad, el trabajo del Enedata. Sí. Es un laburo. Es un laburo, hace tiempo que están con esto, ¿eh? Sí, realmente. ¿Te estás conmudar? No, 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 la verdad. Muy bien, Charla, muy bien, Charla. No, pero está bien, está bien lo que preguntaste, Carlita. La verdad que saqué un crédito hipotecario hace unos años y lo estoy pagando. ¿Y no tuviste sorpresas en el trayecto? No tuve ninguna sorpresa con el banco hipotecario. Muy bien. ¿Tasa fija o variable? Tasa fija. Ahí está, tasa fija. ¿Y qué recomienda, Carla Quiroga? Y depende, cuando vos tenés la opción de tomar tasa fija, generalmente tenés un salario un poco más alto. ¿Para quién es conveniente estos créditos uvas que son los que explotaron en el último año y están en el caballito de batalla del gobierno? Para que ustedes den una idea, chicos, lanzaron en mayo del año pasado y solo el 2% del total de créditos hipotecarios, que era igual un poquísimo en la Argentina, eran los uvas. Hoy representan el 68%, son datos que dio hoy el mismo ministro de Finanzas. ¿Saben cuánto crecieron los créditos hipotecarios en los primeros 15 días de agosto en cooperación? 39% en lo que va del mes. Es muchísimo, sobre todo si se tiene en cuenta que el 83% son préstamos uvas y el restante, el restante 20% aproximadamente son tasa fija. La tasa fija es un producto que no sale mucho en el mercado local porque necesitas tener mucho poder adquisitivo. Y la realidad es que en los últimos años, por el efecto de inflación, es poco la gente que califica para una tasa... Que es mucho poder adquisitivo. Y mira, vos necesitas, para empezar, un salario aproximadamente de más de 30 mil pesos. Mientras que vos en un crédito uva tenés la posibilidad con un salario menor, o tal vez sumando el de tu cónyuge, por 20 mil, 25 mil pesos tenés la posibilidad. ¿A quiénes se les recomiendan los créditos uvas? A los inquilinos. Porque digamos que la ventaja que tuvo esta iniciativa del gobierno, o también que fue un trabajo mancomunado también con el sistema financiero, es que casi te permite generar cuotas por debajo de la alquiler. Y eso fue lo que motivó a mucha gente. Eso es real, gente. Eso es así. Eso es real. A mí me llama la atención porque en los últimos tiempos, en las últimas semanas, como que conozco muchos amigos que dicen, saqué un crédito, saqué un crédito, otro que se compró un departamento. Es algo que me llamó la atención. Sí, y lo que pasó también en los últimos meses, porque vos hablabas tal vez a principios de años y era muy complicado, eran los bancos. Ustedes piensan que los bancos casi tenían desarmados los departamentos de bancos. Claro, se tuvieron que reinventar. Se lo tuvieron que reinventar. Entonces mucha gente que de primera hora quiso sacar un crédito, llegaba a la queja porque los mecanismos tenían muchos temas por aceitar. Ahora están prácticamente contra reloj. Recordemos que hace un poco más de unas par de semanas el gobierno puso metas muy ambiciosas. Dijo, queremos llegar a 50.000 créditos hasta fin de año, triplicarlo en 2018 y llegar al millón en el 2023. ¿Podés explicar, Carlita, perdón? De vuelta a los créditos UBA para la gente. Hay mucha gente que se marea con esto de las UBA. Vamos a tener que ir acostumbrándonos, ¿no? Y la verdad que ojalá que los argentinos nos acostumbramos a comprar propiedades y diferentes bienes con esta. Porque ¿qué logramos? Dejar de estar dependiente del dólar. Claro. Luego es una unidad de referencia. Sí. Lo que se busca un poco es replicar el modelo chileno. En Chile existe la UF, la unidad funcional, y la gente compra propiedades con la UF. Entonces vos dejas de estar atado a la volatilidad tal vez de una moneda extranjera. Perdón, te pregunto porque no sé, ¿eh? En Chile, digamos, la unidad, un inmueble, no tiene precio de referencia en la moneda chilena, sino que se compra en ese valor. O sea, así se publican. Sí, en UF. Un UF, sí. Inclusive también los alquileres. O sea, que acá hay que esperar que próximamente los inmuebles se publiquen en UBA. Bueno, esto ya va a pasar. Es decir, la semana pasada se lanzaron dos proyectos en UBA a estrenar. Eso va a pasar fundamentalmente, ¿saben cuándo, chicos? Cuando se lancen proyectos nuevos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasó? Durante años en la Argentina no se construyó. ¿Por qué? Porque el que compraba era el inversor, el que tenía dinero que le sobraba y compraba para alquilar, para comprar una unidad y la alquilaba. Y vivía de renta. Quien tenía necesidad de comprar una unidad para mudarse, no podía acceder de ninguna manera por esto. Los créditos UBA lo que lograron es mayor accesibilidad. Es una tasa entre el 3,5 y 7%, dependiendo de la entidad bancaria. Y la diferencia es que se ajusta por inflación. A ver, se ajusta por inflación. La buena señal es que haya tanta gente que está confiando en este sistema, significa que confíen que la inflación no se va a... Yo quería preguntar a Carla, ahí dimos tres escenarios de inflación. Para vos, ¿cuál es el más probable? Acá tengo los machetes de cuáles son los... 17, 20 o 29, yo creo que 17. Yo confío en el escenario. El optimista. El optimista. Estamos rodeados de optimistas en este equipo. Pero de hecho, cuando vos hablás con los economistas, te dicen que la inflación va camino a un dígito en los próximos, el próximo año. De hecho, esto que está diciendo Carlita, está demostrado de alguna forma por el boom de la gente que va a sacar los créditos. Porque como dice Carla, si no, la gente no se animaría. Evidentemente hay una percepción de esto, ¿no? Yo creo que el ciclo tiene que ser completo. Está la opción de adquirir esos créditos y la gente no los toma. Y estamos todos aterrados. Es decir, nunca vamos a terminar un poco con este karma de la Argentina de poder romper con el tema del valor de las propiedades en dólares que tantos problemas trajo. Yo también entiendo, hay muchísima gente que hace muchos años tomó riesgo y no le fue bien la Argentina. Es complicada. Pero yendo directamente a tu pregunta, lo que hacen los créditos subas en una tasa muy baja, entre el 3,7 y medio por ciento, después ajustas por inflación. Como bien reexplicaban recién en la aplicación, los créditos de tasa fija, vos tenés la posibilidad de a 10 años tomar una tasa fija del 15 por ciento. Es decir, una oferta concreta al mercado. Pero vos siempre sabés lo que vas a pagar. De acá a 10 años. Tenés la previsibilidad. Vos sacás una línea a 20 años, durante los primeros 10 años sabes que vas a pagar eso, tasa del 15 por ciento. Y después, los siguientes 10 años, calculando un crédito a 20 años, vas a tener una tasa que se ajusta por la BATLAR, que es como se ajustan los depósitos a plazo fijo. Entonces vos ahí tenés cierta, tenés mayor previsibilidad. Arrancás con un escenario como más previsible. Lo que pasa es que la gente no accede a las condiciones que exige. Hoy para adquirir una vivienda se calcula que una persona necesitaría ahorrar los sueldos durante 66 meses para pagar una propiedad. Es muchísimo. Sin gastar en nada. Claro, eso es lo completo de lo que estás hablando. Solo completo. 66 meses y no puedes vivir, claro. Delirio, no existe. En la década del 90 era 33 meses. Sí. Y de todas maneras, todavía estamos muy verdes. Cuando nosotros vemos estos números monstruosos del boom de créditos hipotecarios, es porque también los comparamos con bases muy pequeñas. También eso hay que tener como... Hay que tener como... De dónde venimos, ¿no? De dónde venimos. Podés financiar hasta el 75 por ciento del valor de la propiedad. Y otro gran acierto de estos créditos es que le dicen a la gente, si tu cuota excede 10 puntos, si la inflación excede 10 puntos tu salario, vos podés renegociar las cuotas y extender el plazo. Eso es clave. Pero solo hasta el 25 por ciento. Hasta el 25 por ciento del valor de la propiedad. Ah, perfecto. Está bien. Hasta el 25 por ciento del valor de la propiedad. O sea que hay como un montón también de temas que ir viendo. Obviamente depende del tipo de inmueble, ¿no? Pero más o menos para pensar en algo chico, si se quiere, ¿no? Dos ambientes. ¿Cuánto tendría que tener una persona en el bolsillo como para poder acceder a un crédito? Bueno, primero... También depende del barrio, ¿no? Obviamente. Depende un montón de variables. Pero hagamos un promedio. Y mirá, vos tenés que calcular que primero tenés que además tener el anticipo. Porque este tipo de línea de créditos no te financian el 100 por ciento del valor de una propiedad. Claro. Te financian antes del 75 por ciento. Y vos calculá que, por ejemplo, en un departamento de 100 mil dólares... Bueno, ya estoy hablando en dólares. Soy una madre. No, pero... No se vaya. Es imposible. Hablás de nubas, Carla. No, no. La gente también todavía piensa en dólares. De hecho, todavía no sabemos cuánto equivale una uva, que ahora lo vamos a hablar. Pero hablemos en dólares para que la gente entienda hasta que nos acostumbremos, ¿no? Bueno, vos calculá. Necesitarás tener aproximadamente 25 mil dólares de ahorro. El resto lo financias. Sí. Y con 25 mil dólares... Ah, y un detalle. Los especialistas te recomiendan tener un 10 por ciento de diferencia por sorpresas. Es decir... O sea, no tener 25, sino tener más. Claro. 35 y quedarte con 10 mil en el bolsillo. Perfecto. ¿Por qué? Porque... Bueno, esto pasó hace un par de semanas. Si bien las entidades bancarias dijeron que no tuvieron sorpresas cuando hubo esa pequeña corrección del tipo de cambio... Sí, mucha gente preocupada. Sí, pero vos sabés que los departamentos de las entidades bancarias dijeron que la gente no dio marcha atrás. Salvo Javier González Fraga que salió con el tema del seguro. Sí. Pero lo que me decía el resto de las entidades nosotros eso lo dábamos por sentado. No es que nosotros no te vamos a echar para atrás una propiedad porque el dólar se disparó en química. No, pero ahí lo que pasaba es que era que la gente tomaba el crédito en pesos y no le alcanzaba lo que quería comprar. Es que la mayoría... Hoy prácticamente todo el mundo toma créditos en pesos en salgo de estos UBAS... Pero las propiedades siguen todavía en dólares. Es como complicado digamos toda la dinámica. Tienen que cambiar el chip. Cuando yo les pregunto ¿cuándo van a... vamos a cambiar el chip? Los desarrolladores me dicen cuando empiecen a surgir las nuevas... los nuevos proyectos las unidades nuevas en UBAS. ¿Por qué? Porque hoy lo que pasó como siempre tema oferta y demanda es que hubo un montón de gente que salió al mercado a comprar y las propiedades de los inmuebles usadas crecieron más del 10%. Claro, claro. Y eso es un bajón para alguien que está remándola, pidiendo un crédito. Sí, sí, sí. El departamento que vio ahora se le fue... No te aleja la zanahoria todo el tiempo. Parece que vas a acceder, vas a llegar y te corren la zanahoria. Ahora, ¿cuánto es una uva? 19... Poco más de 19,70 pesos. 19 pesos con 70 equivale a una unidad de uva. Claro, claro. Y yo puedo ahorrar en uvas, por ejemplo, yo como mamá digo voy a ahorrar en uvas para que el día de mañana poder darle ese ahorro en uvas a mis hijos para que puedan acceder a una... Bueno, eso es uno de los temas porque existe la posibilidad pero el problema que hoy están teniendo los bancos es que la gente no ahorra en uvas. Es decir, vos podés hacer un depósito en uvas hoy. Es que no sé qué es que... Claro, que es una... Es la unidad de referencia que nos dijo... Lo que pasa es que lo que me contaba hoy un colega acá del equipo de economía, Martín Karen Guiser, es que lo que le decían algunas entidades bancarias es que estaban preocupadas porque le estaban pidiendo digamos, créditos en uvas y se generaba cierto descalce porque vos el tema cuando vos generás préstamos en pesos tenés los depósitos en pesos. Entonces vos compensás con los depósitos en pesos lo que prestás de los créditos en pesos. Claro. Pero cuando vos prestás uvas se le estaba generando un descalce porque la gente no está generando depósitos. Bueno, pero en el fondo la uva son 19,70 pesos. Bueno, pero necesitamos como cambiar todo el sistema porque... El banco necesita como el encaje, digamos. Claro, el encaje. Está bien. O sea que es un tema ese a resolver. O sea que lo del ahorro todavía no lo ves a esto que te dio a la uva para dejarla a tus hijos. No, no lo veo. Yo creo que no. Que al argentino le cuesta mucho pensar en... Ya sería un milagro que empiece a pensar en fortalecimiento del peso y en uva es como mucho más complicado. ¿Cuánto tiempo le llevó a Chile pensar en unidades funcionales? Porque es verdad que en Chile, de hecho uno si viaja por Chile hasta en los carteles hablan de UFs directamente. Y 20 años, 25 años ya está recontra instalado. Igual lo que me contaba un desarrollador que hoy había un tema de que antes con estos créditos en UF te financiaban el 90% de la propiedad. Y ahora hubo un cambio y te financian menos del 80%. Y eso generó una contracción. Pero Chile no tuvo experiencias de hiperinflación en los últimos 30 años ¿no? O sea, nosotros 80 ¿no? O sea, es como que... Claro. Claro. Ese es el primer camino que tenemos que desandar nosotros. Que es segura y que es confiable. Pero hay otro efecto... Sí, totalmente. La otra buena noticia digamos como para profundizar un poco en el cambio de ciclo que se dio en el mercado inmobiliario es que hasta hace un par de meses solamente se vendían las unidades de dos ambientes que eran las de ticket bajos. Hoy se empiezan a vender unidades de tres y cuatro ambientes. Se empieza a generar un dinamismo porque la gente está pensando en la unidad para comprar. Carla, y quería preguntarte ¿es un momento más allá obviamente de esta política que tiene que ver con generar más crédito hipotecario en la Argentina? Evidentemente, bueno es un buen momento para hacerlo. Pero además en términos de metro cuadrado lo que vale en Buenos Aires en principio el metro cuadrado ¿es un buen momento para comprar una propiedad? Mira, yo creo que sí es un buen momento porque las propiedades desde hace aún con el mercado parado nunca cayeron porque en la Argentina no hubo un escenario de burbuja. Los escenarios de burbuja se dan cuando la gente toma crédito y después no lo puede pagar y los desarrolladores o los propietarios o los bancos salen a revender a precios muy bajos a rematar las propiedades y eso la verdad es que no pasó. Y vos, yo sé que vos sabés mucho de este tema lo demostrás, ¿no? Sí, claro. Un barrio que vos digas que puede tener una posibilidad o sea... Acá te estamos pidiendo la posta, Cali. Necesitamos que te la juegues. Un barrio que yo le vea potencial si vos digas ¿dónde compraría yo? Perdón, si sale mal te van a venir a buscar a vos quiero decirlo no te quiero meter presión pero sepan que fue Cala Quiroga no, 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 es responsabilidad del equipo no le pongamos todo a lo otro No, estoy pensando porque lo que pasa muchas veces es que por ejemplo cuando un barrio muestra el primer brote verde de despegue los propietarios de los departamentos ya antes de que se consolida ya le van a tener como Parque Patricio entonces dilatan la revalorización ¿Y cuál no viste que todavía tiene ese famoso brote verde? Yo donde compraría yo compraría en Avenida yo me mudaría a la zona de Avenida Huergo ahí por Dique 1 de Puerto Madero pero digamos la parte más del lado de Capital porque yo creo que con el Paseo del Bajo y todo el proyecto esa zona sur de la Capital Federal todo lo que es Barracas pero más cerca digamos del río hay una zona que se llama Catalinas que no es la de los ¿En Barracas? Sí, en Barracas y para los más osados La Boca Mirá vos ¿Cómo se la jugó? Porque lo que te dicen muchos desarrolladores es que La Boca es uno de los pocos barrios que conserva el aire histórico porteño que es muy valorado en las principales ciudades del mundo y que en la Argentina eso también va a pasar Bueno, hace unos años pasaron en Santelmo Perdón, Santelmo que es donde digo yo ¿Cómo era eso? ¿En qué zona? Decime más o menos la zona porque también dentro de los barrios Después te vamos a pasar el teléfono de Carla y las escenas consultas personalmente ¿Te parece? Porque hay que seguir con un programa este Dale, dale, por favor Dale, bueno Carlita muchísimas gracias Muy interesante Víctor, estás preguntando Vos está ahí preguntando Aprovechala Viste que estabas interesado Aprovechala Aprovechala y digamos Ahí está Ahí está Bueno, nosotros vamos a ver cómo es el regreso a casa ¿Sí? Siempre difícil en este horario ¿No? Allí está Juan Pablo Sanoto A ver, Sanoto Aprovechala 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 Aprovechala